Hola mis niños, ¿cómo están? ¿Cómo me les fue con ese acento? Buscando esas palabritas. Yo sé que muy bien porque ustedes son unos chicos muy capaces, muy inteligentes y muy juiciosos. Bueno, vamos a escribir un pedacito chiquito para que no se nos vaya a olvidar, ¿listo? Lo vamos a escribir ahí debajo, dejamos un renglóncito y vamos a escribir este adaptivo para que nunca se nos vaya a olvidar, ¿listo? Con negro en el otro renglón. La sílaba, con ese tilde en la i de larga, sílaba que lleva, con doble l y con v, se lleva el acento, acento con c, se llama con doble l, con ll, se llama, y me escriben con rojo esta palabrita, tónica, con rojo, ahí mismo donde va, ¿listo? Se las pongo con rojita para que a ustedes no se les vaya a olvidar, se llama, tónica, ¿listo? Tónica, y, siguen con negro, únicamente con rojo tónica, ahora con negro, y, no, no, siempre, m antes de p, siempre, tiene, tiene, tilde. Y a esa frasecita, este último pedacito, no siempre tiene tilde, me lo subrayan, para que no se les vaya a olvidar, no se les olvide que la sílaba tónica, o la que tiene la fuerza, no siempre lleva tilde, ¿listo? Bueno, ese pedacito que acaban de escribir, me lo van a encerrar en una nubecita del color que ustedes quieran, me le hacen a todo, a todo el pedacito donde ustedes escribieron, me le hacen a una nubecita, y, ya, me lo encierran en una nubecita, ¿listo? Ese es un datico para recordar. Bueno, listo pues. Bueno, resulta, hijos, que como estas palabras, una lleva el acento en la última sílaba, otra lo llevan en la penúltima, otra en la antepenúltima, entonces resulta que tuvimos que clasificarlas, darles un nombre para saber cómo se llamaban los que llevaban el acento en la última, cómo se llamaban los de la penúltima y cómo se llamaban los de la antepenúltima. Hoy vamos a ver las palabritas que llevan el acento en la última sílaba, ¿listo? Bueno, como, por ejemplo, la palabra mamá, que la trabajamos en la clase pasada y que vimos cómo lleva el acento y el de en sí me lleva tilde en la última sílaba, ¿listo? Entonces, escriben en el otro renglón, con letras bien lindas y con rojo, es un título, vamos a hacerlo como título, pueden hacerlo un poquito corredito de margen, no importa, ¿listo? Con mayúscula, palabras, palabras agudas, agudas, ¿listo? Ese es nuestro título, palabras agudas, muy bien, escriben debajo con negrito, llevan con doble L y con V, llevan, no olviden la L mayúscula, si alguien se le ha olvidado cómo se hace la L mayúscula, no se les olvide que es la primera L mayúscula y la segunda mayúscula, y luego completan la palabra, llevan, ¿listo? El, el, acento con C, en la última, tilde en la U, última sílaba, S, tilde en la I, y B larga, sílaba. Y, ojo a esto que es importante, I, solo, solo, se les marca, se les marca, se les marca, tilde, cuando terminan en, y miren cómo lo van a escribir, en, y me lo van a escribir así, para que no se los vaya a olvidar tampoco, ¿listo? En, N con rojo, coma, ahí enseguida de dónde van, ¿listo? S, o, o, en, bo, cal, ¿listo? Entonces, solo se les marca, tilde, cuando terminan en N, en S, o en, y aquí el que quiera, vamos a escribir las vocales para que no se nos olviden, A, I, E, U, O, ¿listo? Aquí las tímulas vocales, ¿listo? Entonces, estamos, primero, las agudas, ¿qué sucede primero? Hasta ahí escribimos, punto aparte. Entonces, les marcamos tilde en la última sílaba. Uf, eh, y sola, perdón, llevan el acento en la última sílaba, esa, yo me enredé un poquito, discúlpenme. Llevan el acento en la última sílaba, pero solamente les marcamos tilde a las que terminan en N, en S, o en bo, cal. No se les vaya a olvidar, no se les vaya a olvidar, ¿listo? Bueno, vamos a hacer unos ejemplitos debajo. Debajo, con el lápiz negro, vamos a hacer unos pequeños ejemplitos, ¿listo? A ver si nos quedó claro, ¿no? Vale, entonces, van a escribir, van a escribir, a este ladito, león, tilde en la O, ¿listo? Van a escribir inglés, la clase de inglés que es tan chévere, inglés, ¿cierto? Miren las tildes, no se les van a olvidar estas tildes. Y la última, vamos a decir, maní, ese maní tan rico que hay veces que llevamos a las, comemos en las onces, maní, también tiene sutil. A este lado. Ahora, vamos a hacer a este lado, a la frente del león, vamos a escribir, salud. Vamos a escribir debajo, al frente de inglés, Isabel. Y por último, vamos a escribir, amor. Al frente de maní, amor. Si ustedes se dan cuenta, todas estas palabras son agudas, ¿sí ven? Todas son agudas, todas llevan el acento en la última sílaba. Pero, a estas tres les marcamos tilde por qué. Miren, les cuento por qué. Porque esta termina en N, ¿cierto? Porque esta termina en S y porque esta termina en una vocal. Por eso, les marcamos la tilde. Estas otras tres, salud, que lleva el acento en la última sílaba, Isabel, que lleva el acento en la última sílaba, y amor, que también lo lleva en la última sílaba, no les marcamos tilde, ¿por qué? Porque ninguna tiene N, ninguna tiene S, y ninguna tiene vocal. ¿Cierto? Por eso no les marcamos tilde. ¿Estamos claritos? Bueno, vamos a hacer un ejercicio chiquito. ¿Listo? Bien juiciositos. Vamos, ahí en la parte de abajo, vamos a hacer un cuadrito. Ustedes son muy fielos para hacer esos cuadritos. Pero primero me escriben, ahí debajo me escriben. Se paro con S con mayúscula, separo en sílabas, S tilde en la I, B larga, en sílabas, y, Y, ubico, ubico, con B larga, en el cuadro. Y vamos a hacer un cuadrito. Vamos a hacer un cuadrito con una, dos, tres, cuatro, con cinco columnas. Entonces empezamos aquí, vamos a cerrar aquí. Esta primera columna la vamos a dejar grande, grande. Y las otras cuatro columnitas las vamos a dejar muy chiquitas, porque en ellas vamos a hacer las sílabas. Uno, dos, tres, cuatro, y una, cinco, y me sobramos aquí un pedacito. ¿Listo? Uno, dos, tres, cuatro, y cinco. Muy bien. Hacemos aquí la rayita y vamos a escribir. En este primer espacio escribimos palabra. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí van a ir una serie de palabras, ¿cierto? Nos vamos aquí a este último cuadrito. Y aquí vamos a escribir muy chiquitico, última, yo lo decir únicamente con las iniciales, ¿listo? Con la letra inicial de cada una. Yo pongo U-S, que quiere decir última sílaba. Aquí le pongo P-S, que quiere decir penúltima sílaba. Ustedes ya tienen espacio en su cuaderno, ustedes lo pueden escribir la palabra completa. ¿Listo? Y en este le pongo A-S, que quiere decir antepenúltima sílaba. ¿Se acuerdan que en la clase pasada estábamos haciendo última, penúltima y antepenúltima sílaba? Muy bien. Vamos a coger unas palabritas y las vamos a separar en sílabas y vamos a encerrar la sílaba acentuada. ¿Listo? La primera palabrita es calabacín, 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 ese calabacín que a veces hacemos tan rico en la ensalada. ¿Listo? ¿Contamos cuántas sílabas tiene calabacín? Ca-la-ba-cin, tiene cuatro. ¿Qué hago yo? Empiezo a contar aquí desde la última. Una, dos, tres, cuatro y aquí empiezo a escribir. Ca-la-pa-cin, no olvido la tilde. ¿Y qué hago yo aquí? Muy fácil. Coloreo la sílaba acentuada, la encierro aquí. La encierro. Muy bien. Ahora, ¿qué sigue? Vamos a hacer lo mismo con la palabra aquí debajo. Amistad. Amistad, aquí debajo, amistad, debajo, profesor, debajo, mamá, tilde en la A, y la última con mayúscula Jesús, tilde en la U. Entonces, contamos las sílabas y empezamos a escribir, les voy a ayudar con la segunda. Y empezamos a escribir amistad. A-mi-s-tad. ¿Tiene cuántas? Tres. Y empiezo aquí, una, dos, tres, y empiezo a escribirla aquí. A-mi-s-tad. Y me colorean del color que quieran la última sílaba. ¿Listo? ¿Sí ven qué fácil es? Entonces me lo completan, lo hacen bien lindo, cuando lo terminen lo revisen y se ponen su chulito. ¿Listo, hijos? Yo sé que les va a quedar muy bonito y no van a olvidar que las palabras agudas llevan el acento en la última sílaba. Y se les marca tilde, esta tilde, este palito se les marca, ¿cuándo terminan en qué? ¡Perfecto! En N, en S o en vocal. Muy bien. Ustedes son muy pilos, muy inteligentes. Dios me los bendiga. Los quiero mucho. ¡Chao! Hasta la próxima clase. ¡Chao, chao!